Cariño Mis ojos están botando sangre, porque no tienen más llantos Mi alma día y noche llora, porque te hace falta tu amor No sabes lo que sufro por tenerte, mi alma dice que no puede más Se muere, en este mundo no habrá quien me escuche Este mal que me hace tanto daño, mi especialista y doctora aquí no hay Tendré que adelantar mis pasos, en busca de dos personas Que puedan curarme esta herida, al gran señor y a ti querido amor Tendré que adelantar mis pasos, en busca de dos personas Que puedan curarme esta herida, al gran señor y a ti querido amor Al señor Sánchez, yo voy en busca de dos personas Al gran señor del cielo, y a esta querida mujer Mis ojos están botando sangre, porque no tienen más llantos Mi alma día y noche llora, porque te hace falta tu amor No sabes lo que sufro por tenerte, mi alma dice que no puede más Se muere En este mundo no habrá quien me escuche Este mal que me hace tanto daño, mi especialista y doctora aquí no hay Tendré que adelantar mis pasos, en busca de dos personas Que puedan curarme esta herida, al gran señor y a ti querido amor Tendré que adelantar mis pasos, en busca de dos personas Que puedan curarme esta herida, al gran señor y a ti querido amor Tendré que adelantar mis pasos, en busca de dos personas En busca de dos personas